¿Qué más quieres de mí? Si el pasado es tan prueba de tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre del dolor ¿Qué más quieres de mí? Si el pasado es tan prueba de tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? No, no vayas presumiendo amor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más No, no me queda nada más No, no me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo a esta extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde el sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo no Que me he robado el corazón y no me queda nada más Y prefiero ser el perdedor que te lo hago todo Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo no Que me he robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo hago todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si el pasado está en prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor No, no me queda nada más 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 No, no me queda nada más